Al que no debes subestimar es a mí. Tú sabes que esa técnica no te servirá de nada. Nosotros los Saiyajin cada vez que peleamos nos volvemos más fuertes. Entre más fuerte sea el oponente de pelea, más fuerte se volverá mi poder. Por eso, desde que estuve a punto de morir en la tierra, mi fuerza se ha incrementado bastante. Así somos en la familia guerrera de los Saiyajin. Tú estabas muy orgulloso de tu poder, pero eres un perezoso y no hiciste nada para incrementarlo. Ahora morirás para pagar ese error. Espera, Vegeta. Si tú me sueltas en este momento, te diré un secreto que te interesa mucho. Es sobre el lugar de origen del planeta Vegeta. ¿Qué dices? ¿Sobre el planeta Vegeta? ¿A qué tipo de secreto es ese? ¡Habla! Suéltame. Si tú me sueltas, te contaré todo. ¡No!